Calculemos otra primitiva más, vamos a calcular la primitiva de esta función que tenemos acá, entonces ahí por linealidad nosotros sabemos que podemos calcular la primitiva de secante cuadrado más la primitiva de la cosecante por la cotangente y para esto nosotros recordamos que aquí tenemos un par de funciones que nosotros podemos utilizar ¿verdad? deben de recordar cuáles son las derivadas que podríamos utilizar, recuerden que la relación entre primitiva y derivada es prácticamente inversa, entonces yo pienso en una función que a la hora de derivarse me dé secante cuadrado y entonces acá fácilmente recordamos que la derivada de tangente es secante cuadrado, de forma que esta primitiva que está acá va a ser tangente porque la derivada de tangente me da secante cuadrado, ahora para el otro tenemos que recordar o tratar de pensar en una función que derivada me dé cosecante por cotangente y entonces yo recuerdo que la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente y entonces como acá es menos pero acá lo que necesito es más, yo sé que entonces lo que me va a funcionar es poner menos cosecante de teta y ponemos más c y entonces ahí ya nosotros vemos como utilizando las identidades que nosotros tenemos para derivadas podemos calcular las respectivas primitivas